El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sostuvo reuniones bilaterales con el ministro de Estado para las Relaciones Exteriores de Catar, de Venezuela, del Estado de Libia, de Bolivia y de China. Moncada y Rogelio Maita, canciller de Bolivia, coincidieron en la importancia de retomar los acuerdos de cooperación entre nuestros países a fin de fortalecer las relaciones bilaterales. Asimismo, el canciller de Venezuela expresó la mutua voluntad de fortalecer las relaciones en todo sentido, incluyendo el económico, político y de cooperación entre los gobiernos. Por su parte, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, celebró el restablecimiento de relaciones bilaterales entre las naciones. Durante esta mañana, el canciller Denis Moncada también participó en un desayuno de ministro de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Asociación de Estados del Caribe y del Banco del Desarrollo de América Latina y el Caribe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.